Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno para todos, todas y todes. Qué bacano que nos puedan acompañar en este programa comunal imparable, donde visibilizamos el actuar de las juntas de acción comunal a lo largo y ancho de cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. Recuerden, Medellín tiene más juntas de acción comunal que barrios. Es el actuar de nuestros líderes sociales en cada territorio, en cada calle, mostrando lo mucho que se hace desde la Medellín Futuro y la mucha justicia social que vamos a llevar cada día en el territorio. Y hoy nos encontramos desde la comuna 7 de Roble, una comuna muy querida. La comuna que más juntas de acción comunal tiene, más de 45. Una comuna con más de 170 mil habitantes, una comuna con más de 200 organizaciones sociales caracterizadas, donde están las personas mayores, las comunidades afro, trabajando en el territorio. Una comuna donde nos hemos logrado integrar con la gobernanza de los ediles. Una comuna que tiene mucho para mostrar desde el movimiento comunal. Qué bacano que podamos estar aquí compartiendo con la gente, hablando con nuestros líderes comunales, porque desde acá, desde Robledo, también se construye la Medellín Futuro. Ya que estamos en Robledo, vamos a aprovechar para hablar con Don Mario Vélez, que es el presidente de Aso Comunal. Recuerden que Aso Comunal es la entidad que congrega a las juntas de acción comunal de un territorio, bien sea comuna o corregimiento. Y son los encargados de varias cosas a nivel del movimiento comunal. Son una instancia de participación muy importante en la ciudad. Tenemos 21 Aso Comunales. Y Don Mario, que por acá está. Don Mario, ¿cómo está? Bien, Mario. Buenas tardes. ¿Cómo va la causa? Bien, usted. ¿Cómo está? Es el Aso Comunal de la Comuna 7 de Robledo. ¿Hace cuánto es Aso Comunal, Don Mario? Prácticamente empecé con mi junta de acción comunal Los Pomos hace 12 años. Pero el liderazgo comunal desde hace 25 años. Hemos estado apoyando algunas juntas de acción comunal en su momento. Don Mario, ¿por qué decimos que las juntas de acción comunal y los comunales son imparables? Decimos que son imparables porque el liderazgo no para. El liderazgo se lleva dentro de uno, nace con uno. Y por eso es que las juntas de acción comunales somos imparables. Cuéntenos, Don Mario, ¿cuántas juntas de acción comunal y cuál es el trabajo más grande que hacen ustedes en este territorio? Bueno, nuestra Comuna 7, por ser la segunda más grande de la ciudad de Medellín, tenemos 48 juntas de acción comunales ya identificadas, ya con su personería jurídica. Tenemos dos juntas de acción comunales que están en la, digamos, en reglar la papelería para ingresar. Entre todas unimos y trabajamos lo que es más que todo el convite. El tema de los convites es muy importante. Hace poco, este año precisamente, tuvimos un problema con unas inundaciones que tuvimos acá en Robledo. Logramos hacer en un día cinco convites con las juntas de acción comunal. Participaron más de 500 personas. Es un movimiento muy grande, Don Mario. El convite, ¿qué significa el convite? ¿Para qué se hace el convite? El convite se hace en un, digamos, en un barrio, en una vereda, en un pueblo, porque de ahí surgieron, digamos, las mayores obras, ¿cierto?, de comodidad para las mismas comunidades. En estos momentos, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, de que los estamos ejecutando, nos han unido las comunidades, no solamente los que pertenecen a las juntas de acción comunal, sino a las organizaciones sociales. Decimos que Medellín fue construida en medio de convites. Las juntas de acción comunal fueron las que llevaron a los territorios de escuelas, iglesias, todo el trabajo social que lo hemos venido viendo precisamente en este programa de Comunal Imparable, se entretejió en torno a lo que es la Junta de Acción Comunal. ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes hoy los comunales en ese territorio de Robledo? Volver una comuna imparable, primero que todo, ¿cierto?, porque cada día vamos fortaleciendo de la ayuda, más que todo, de la Secretaría de Participación, de la Secretaría que siempre ha estado en la mano con nosotros, para llegar a todos los espacios, a todas las personas, con toda la oferta que ellos tienen en nuestra comuna. Hay algo muy interesante en esta comuna, como secretario lo he visibilizado, desde que era subsecretario de Organización Social, y es un trabajo que aquí los comunales hacen con la cátedra comunal, ir a los colegios a mostrar el movimiento comunal. Robledo hace un trabajo muy interesante sobre eso. ¿Qué hacen ustedes en los colegios, Don Mario? Estamos haciendo una gran prueba piloto, ya lo tenemos con cinco instituciones, donde llegamos a esas instituciones con los alumnos de los grados novenos, que son los que aproximadamente tienen 14 años para que empiecen a ingresar a las juntas de acciones comunales. Entonces, queremos también que renovemos a esas personas, digámosle así, para que esos liderazgos empiecen a surgir, y que la cátedra comunal sea la guía para que ellos lleguen a las juntas de acciones comunales, para que sean más fortalecidas. Pues vea, yo pensaba que la acción comunal no era pues como normal, como para uno ir a hacer fiestas y todo eso, pero no. A mí me gusta mucho, ya he estado toda la vida con eso. En lo de las poblaciones de adultos mayores, donde hay recaudas para adultos mayores, donde hay gimnasia, se hace gimnasia. Aquí aprendemos a cuidar el medio ambiente y, sí, las basuras y todo. Entonces, es un algo que es muy importante para el barrio y para la comunidad en sí, entera. Qué difícil y qué duro golpeó la pandemia, pero también qué amor y qué unión se vio entre los comunales y cuánta ayuda nos llevaron a cabo en los territorios, como lo cuenta Don Mario. ¿Qué es lo que más lo mueve usted en este trabajo comunal? ¿Qué es lo que lo conecta? ¿Por qué sigue apostándole al movimiento comunal? Porque se hace con amor. No se hace tanto con la parte económica, sino porque uno siente al otro con sus necesidades que uno las vive. Por eso me gusta y siempre estaré en lo comunal, a pesar de que a veces las mismas personas, algunos critican el movimiento, algunos no quieren estar en el movimiento, pero a pesar de eso somos la única fuerza legalmente constituida en un barrio. Ya que hablamos de las críticas, lo sabemos y hay que decirlo, ¿cierto? Sabemos que durante muchos años, inclusive, administraciones, alcaldes, fueron los que lo señalaron a ustedes como comunales. ¿Qué pasa cuando la administración, en lugar de verlos a ustedes como aliados, los ve como enemigos en territorio? Porque nosotros, digamos, las juntas de acciones comunales somos muy conectados en la administración. Es el único puente que tenemos para llegar a los beneficios que tenemos como ciudadanos. Por eso, esa administración desconoció el trabajo del liderazgo, desconoció que nosotros los comunales somos la fuerza, somos el motor de un barrio. Esa es la apuesta que tenemos nosotros con esta administración y vemos que la administración ha sido muy, ha apoyado esta iniciativa y ha sido muy de la mano de todos los comunales, porque ya no tenemos que recurrir a llegar a donde un concejal para que él haga una comisión accidental para que pueda llegar la administración a nuestros barrios. Y es que esa ha sido una directriz clara del alcalde Daniel Quintero. Van a trabajar de la mano de la Junta de Atención Comunal, de la mano de los ediles. Entonces, yo suelo decir lo mismo, yo no me imagino cómo hace uno como secretario, cómo era un alcalde, para no trabajar de la mano de la Junta de Atención Comunal, el paro increíble que hayan habido administraciones en Medellín, que ahora quieren buscar otros rumbos, inclusive a nivel país, cuando lo único que han hecho es ningunear el trabajo comunal. Esta administración nos ha tenido en cuenta a nosotros, tanto para fortalecernos legalmente, fortalecernos en lo que realmente la necesidad se ve latiente en nosotros y ha llegado con profesionales para asesorarnos. Mario, hemos venido superando poco a poco el tema de la pandemia. ¿Cómo participaron ustedes y cómo hicieron para unirse como comuna y superar el tema de la pandemia, Robledo? Bueno, desde que empezó la gerencia, aquí en nuestra comuna nos unimos todos, llevando un recuento de todas las familias que tenían sus necesidades. Le entregamos esos datos a la gerencia y estuvimos repartiendo más de 7 mil ayudas, ¿cierto? Luego de eso se montaron unos comedores en nuestra comuna, que se llamaban Mi Cuadra. Nos dio muy duro la muerte de tres presidentes, el de Bosque de San Pablo, Gabriel, el de Bello Horizonte, Manuel Castrillón, y Jairo Bernal, de Villa Sofía. Qué difícil y qué duro golpeó la pandemia, pero también qué amor y qué unión se vio entre los comunales y cuánta ayuda nos llevaron a cabo en los territorios, como nos lo cuenta Don Mario. Muy bien, Don Mario, seguimos recorriendo la comuna Robledo y aquí hemos subido hasta dónde estamos en este momento. Bueno, en este momento estamos en la UBA Guayacanes, que quedan los barrios Tulipanes y Villacampiña. Y aquí al lado está La Pola, el centro de atención a los menores, Carlos Lleras. Más de 400 menores hay infractores que van recuperándose precisamente en este territorio. ¿Qué proyectos importantes se ejecutan en este momento acá en el territorio de Robledo? Se ha gestionado lo que son los mantenimientos de las placas polideportivas, estamos en esa parte. También estamos en el cambio de las redes de acantarillado en diferentes barrios de acá de la comuna. También en mejoramiento de vivienda, ¿cierto? Que esos son los que más se están impulsando en estos momentos. Contanos cómo va el CCP. Bueno, acá el Consejo Comunal de Planeación y Participación es un consejo muy dinámico, ¿cierto? Porque ampliaron con esta participación, con estas nuevas elecciones, se amplió más, digamos, como los grupos poblacionales tuvieron la oportunidad de llegar ahí a fortalecer también ese consejo comunal. Y bien, así seguimos construyendo una participación imparable en la Comuna 7. Como la historia que vamos a ver ahorita de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Las Margaritas Adriana, nos va a mostrar el trabajo que se hace tan importante de esta Junta de Acción Comunal. Mi nombre es Luz Adriana Ortiz Salinas, soy actualmente la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa Margarita. Un día estaba en la casa y llegó la socialización del proyecto Conexión Ahorra Río Cauca. Y yo dije, voy a ver de qué se trata eso. Y nos solicitaron unos acompañamientos de la comunidad y yo dije, pues voy a ir. Y ahí me enrolé hace 10 años. Y en el proyecto estuve como 4 años, o sea que como líder 14 años. Los compañeros de la Junta de Acción Comunal en este periodo somos 12. Predominan las mujeres. Genial. Los dos hombres siempre dicen, mandan acá las mujeres. He aprendido a escuchar las inquietudes de la comunidad. También he aprendido a ser presidenta con las capacitaciones. Todo lo ofrecido en capacitaciones por la Alcaldía de Medellín en sus secretarías, que es participación ciudadana. Yo quise partir de cero. ¿Qué podemos hacer a partir del momento en que yo estoy? ¿Cierto? Y mi objetivo era participar en todas las mesas, ya sea ambientales, educativas, culturales, que ofrece la Alcaldía. Entonces, estas propuestas que uno da ahí, pues han sido escuchadas. Y además, porque acá también vino el estudio con la conexión Aburrá-Río-Cauca y con estas intervenciones que se llaman la transversalidad de la cuenca media de la Iguaná, pues aquí ha entrado el mejoramiento de vivienda, ha entrado la red de gas, el cambio de alcantarillado, las aceras, la pavimentación, el mejoramiento de vivienda estructural, saludable, para personas con discapacidad, para adultos mayores. Hola. Con presupuesto participativo. Acá en la Comuna 7 hemos tenido mucho el acompañamiento de aso comunal, ¿cierto? Para que todos estos proyectos diferentes, o sea, en los lentes, las ortodoncias para los niños, las prótesis para el adulto mayor, todo sea equitativo. También hemos tenido el acompañamiento de los ediles para que estos proyectos y el contratista verdaderamente sí ejecute su proyecto, ¿cierto? Y se ejecute en el 100%. La comunidad aporta es con su participación. O sea, si hay un taller y uno los invita, ya sea el taller que llegue de cualquier secretaría ambiental o cultural en que ellos vengan a participar. Aquí sí yo solicito a la comunidad que se apropie más del escenario, que es la participación. Es muy fundamental, además, porque nosotros siempre hemos tenido un objetivo, que es la comunicación. Aquí todos los proyectos se han socializado con la comunidad. Todos. En cuanto a las votaciones, a presupuesto participativo, es fundamental que también se apropien de estos, de estas votaciones, de estas elecciones. ¿Por qué? Son ellos los que van a decidir qué es lo prioritario. Esta Junta de Acción Comunal ha sido abierta. Yo no hago reuniones exclusivamente con los socios, no. Es abierta, amplia, la información es total de todos los proyectos. Pero sí, siempre hemos insistido, es que la comunidad se tiene que apropiar de su barrio, amarlo, quererlo. La Junta es importante para los jóvenes, qué recreaciones hay para jugar fútbol. Entonces, es muy bueno para que la gente, los niños, los jóvenes, más que todo, salgan de los vicios, se metan en algo, como para aprender. Para mí, a mí me ha beneficiado mucho, así, con útiles escolares para el niño, porque yo tengo un niño de nueve años. Para estudiar. Por ejemplo, yo ya he hecho varios cursos por el SENA, nos han ayudado. La otra, cuando hay algún problema en la Junta, que hay algún daño de andenes, entonces se llama con la persona indicada para eso, como sea de obra o lo que sea, y entonces se manda ese documento a la empresa, porque para que hagan el arreglo. Me metí como líder comunitario, porque esto me pica desde hace mucho rato, y lo hago con mucho amor y con mucho gusto, por tratar de ayudar a mi comunidad en lo que yo pueda. Esto hay veces que es desgastante, pero es más bonito que un niño le diga a uno, Dios le pague por esto y esto, y que estos pelados se apropien de esto, porque nosotros vamos llegando o caudicando acá. Si ellos se apoderan de esto, seguramente estos barrios, todos los barrios, no solamente Robledo, ni la portada, van a salir adelante. Seguimos acá en este territorio de Robledo, y seguimos en este programa comunal imparable, viendo lo grande que es en participación de Robledo, y grande en todo sentido. Estamos mirando 90 torres, se han construido ahí, qué buena participación puede haber ahí, don Mario, ¿cierto? Sí, ahí hay muy buena participación. Fuera de esas 90 torres que tiene territorio de Robledo, está Villa Santa Fe, y está Santa María Campestre. Y ahí, más adelante, se está construyendo otra, creo que son otras 80 torres, en esos mismos espacios. La participación ahí, la hemos visto, tanto en lo político, pero también en lo que pasaron con las votaciones del CCP, y ahora con las juntas de acciones comunales de este sector, se fortalecieron más con sus dinatarios, y con sus afiliados. Crece la gente, crece el pueblo, y crece la participación. Vamos ahora a ver la historia de Alberto Cifuentes, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Portada, donde hay un trabajo social maravilloso, jalonando este gran territorio. Mi nombre es Alberto Cifuentes Rúa, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Portada. Llevo dos periodos consecutivos, y anteriormente había sido también presidente de la Acción Comunal, o sea que llevo tres periodos como presidente. Me metí a la comunidad comunitaria, porque esto me pica desde hace mucho rato, y lo hago con mucho amor y con mucho gusto, por tratar de ayudar a mi comunidad en lo que yo pueda. Pues se han visto muchas evoluciones, por ejemplo, esta carretera principal que estamos acá, está desquebrajada del todo, hasta vimos un paro cívico, y gracias a mi Dios nos la cuadraron, porque había un peligro inminente de que se desbordara para el lado de la quebrada. Ya había agua potable, lo que sí nosotros cuadramos acá como Junta de Acción Comunal, fue lo que tiene que ver con el gas, eso sí lo trajimos nosotros acá, con empresas públicas que nos acercaban de nosotros, y nosotros los que impulsamos aquí el gas. Anteriormente nosotros nos teníamos que bajar ahí en Santa Clara y venirnos a pie, porque no había vías. Gracias no solamente a mí, sino a muchos líderes de acá que hicieron que esto fuera carreteable por acá, y que nos comunicarnos con el abono de Bruno y con el abono de dos, porque anteriormente, como les dije, nos dejaban en Santa Clara y nos tenía que traer el trasteo hasta en el hombro. Aquí tenemos Semillero, tenemos el grupo del adulto mayor, nos tocó muy duro en la pandemia, a la administración sí nos ayudó, porque fue uno de los encargados de repartir los mercados por acá, y también en esta pandemia, con personas que nos han ayudado, le intentamos calmar un poquitico las ansiedades de las personas de necesidades que han tenido. Tenemos el adulto mayor, el acompañamiento del adulto mayor, tenemos el Semillero de la Portada, tenemos dos equipos de la Junta de Acción Comunal de la Portada, que está compitiendo en Copa Ciudad de Medellín. Tenemos coordinadores en salud, educación, en deportes, en cultura, en medio ambiente. Aquí en el municipio nos dicen, hay ofertas de empleo, por ejemplo, nosotros en el Consejo Comunal estamos en el presupuesto participativo, necesitan gente del sector, entonces uno trata de buscar a las personas de su sector que se acomoden a lo que le pidieron los contratistas. Entonces acá buscamos no solamente la portada, sino los sectores aledaños. Aquí en este lado, es el nodo uno, es donde más votos se saca acá por el presupuesto participativo. En educación, en deportes, esos son los más votados, esos son los que se más se han votado y salud. En el caso de nosotros de la portada, nosotros en este momento tenemos un promedio de 110 asociados. Llegamos a una reunión de juntación como una de los 90, 95, o sea que nosotros no tenemos ningún problema en que tengo que esperar una hora, una hora no. Nosotros hacemos una asamblea, sea para escoger socios o para una asamblea ordinaria, y nos llega el tope completo. Los pelados están metiéndose ya al cuento, ya yo tengo en mi junta, también tenemos tres jóvenes, entonces ahí vamos todos, que ellos los van a reemplazar a nosotros mañana o pasado mañana. Esto a veces es desgastante, pero es más bonito que un niño le diga a uno, Dios le pague por esto y esto, y que estos pelados se apropien de esto, porque nosotros vamos llegando o caudicando acá. Si ellos se apoderan de esto, seguramente estos barrios, todos los barrios, no solamente Robledo, ni las portadas van a salir adelante. Qué bacano ver cómo se mueve la participación ciudadana a través de la Junta de Atención Comunal en este territorio. Vimos la historia de Adriana en Las Margaritas, con todo el tema de infraestructura, y la historia de don Alberto, con todo el tema cultural, con todo el tema del movimiento social en territorio. Una invitación para la gente, para que hable bien de las juntas, para que se acerque, para que conozca. Bueno, invitamos a todos los jóvenes mayores de 14 años, pueden ingresar a las juntas de acciones comunales, para tener ahí más personas, que nos ayuden a jalonar todo el progreso de nuestras comunas. Invitamos a todos, adultos mayores, a los adultos, a los jóvenes, para que formemos una gran fuerza comunal, y así ser imparables en nuestra comuna. Roja, estamos preparados. Hoy estuvimos en la comuna Siete Robledo, no solamente grande en extensión, también grande en el corazón de sus habitantes, en lo mucho que jalonan los procesos, en las ganas de seguir construyendo desde acá, desde la periferia, porque está la administración y el momento de construir desde las laderas, desde esos sectores que durante tantos años fueron ninguneados, donde no nos veían en las comunas, y hoy son las comunas las que tienen la gobernanza. Muchas gracias por acompañarnos, y estaremos en otra comuna o corregimiento, mostrando todo lo que hacen nuestros comunales, porque acá, en Telemedellín, visibilizamos una participación imparable.